¡Suscríbete al canal! Izquierda a fondo y 50, izquierda 1 y media prolijo, 1 y media prolijo, siguen 80, derecha 2 y medio, derecha 2 y medio, para 50, izquierda 1 y media, izquierda 1 y media, siguen 50, 50, derecha 1 más tarde, derecha 1 más tarde, izquierda 2 y medio tarde, 2 y medio tarde, para derecha de 1 y media, derecha de 1 y media, y derecha 2, bien por adentro después de la barra, izquierda 2, 200, lomo puede a fondo, lomo puede a fondo, ojo 80, derecha 2 detrás de la goma, lomo puede a fondo, ojo 80, derecha 2 detrás de la goma, 100, sube a fondo, sube a fondo y la chicana del campo, sube a fondo los 500, chicana, detrás del tacho, derecha 2, con izquierda 2, 150, izquierda 2 tarde, izquierda 2 tarde, izquierda 2 tarde, con derecha 2 junto a la goma, 400, 400, abrirse, no pasarse, no pasarse, para izquierda 2 y medio, entre las gomas, no pasarse, para izquierda 2 y medio, entre las gomas, 100, lomo a fondo, siguen 500, sigue a fondo, sube a fondo junto al poste, abrirse después, para los 100, ojo derecha 2, no pasarse la del bollero eléctrico, sube a fondo, a 100, ojo abrirse, derecha 2 la del bollero, 200, esquivar el lomo por izquierda, esquivar el lomo por izquierda, lo taparon, cruce a fondo, állelo al lomo, no sé cómo será, a fondo, junto al cruce, 200, derecha 2 antes de la goma, detrás del árbol, 100, derecha 2 tarde, con izquierda 2 redonda, 2 tarde, con izquierda 2 redonda, 100, izquierda 2 y medio, izquierda 2 y medio, siguen 200, a lo mojado, no frenan, 200, derecha 2, derecha 2, derecha 2, usar la salida, detrás del árbol, 100, usar la salida, abrirse mucho, para izquierda, media con salto, ojo la salida, 200, junto al árbol, y ojo a los 80, derecha 2, sale camino ancho, 80 del árbol, ojo derecha 2, sale camino ancho, 500, ir por derecha, si alguien corta los palos, nos mata, ¿no? Ir por derecha en la chicana, izquierda 1 menos, con derecha, izquierda 1 menos, con derecha, 100, izquierda 1 menos, con derecha, 700, otra chicana, ¿puviste el palo que pusieron? Sí, chicana, frenar por la calle, en la que tenía el barrito, izquierda 1 menos, con derecha 1 menos, izquierda 1 menos, con derecha 1 menos, 700, el cartel del tren, acordate a la derecha, antes del poste, y 50, derecha 1 y media, sale a costa, el cartel, frenar antes del poste, 50, derecha 1 y media, sale a costa, 150, sube con derecha a fondo, sube con derecha a fondo, y derecha larga, larga a fondo, derecha larga, larga a fondo, sube a fondo, 200, no abrirse, derecha 2 más tarde, ojo la cuerda, izquierda larga a fondo, 2 más tarde, ojo la cuerda, izquierda, izquierda larga a fondo, 500, no pasarse, izquierda 2 y medio detrás del tacho para final, izquierda 2 y medio detrás del tacho, izquierda 2 y medio detrás del tacho, 6 y medio detrás del tacho, 2 Arms,